El paro bajó en Asturias, una de las pocas regiones donde pueden decir eso durante el pasado mes de mayo. No obstante, si miramos al último año, el paro aumentó en nuestra región en casi 3.000 personas procedentes de la construcción, sobre todo. Pero además, hoy nos ha visitado la ministra de Igualdad en su primer viaje a nuestra región tras tomar posesión de su cargo. Mucho trabajo tiene por delante esta joven ministra si tenemos en cuenta, a la luz de los datos del desempleo hoy conocidos, que cuando la crisis aprieta las desigualdades laborales crecen y que la mujer sigue siendo la gran perjudicada en el paro. Bueno, comenzamos con los titulares de este día. El paro bajó en mayo en 1.259 personas en Asturias, según datos del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, el paro aumentó en 2.490 desempleados por sectores, donde más bajó fue en el de servicios, seguido de industria y donde más aumentó en la construcción. La ministra de Igualdad, Viviana Aido, realiza su primera visita oficial al Principado para inaugurar unas jornadas sobre la igualdad en la laboral y mantener una reunión de trabajo con el presidente del Principado, entre otras actividades. Ha asegurado que vivimos una época de grandes cambios que vienen ya de lejos en pos de lograr una igualdad real entre hombres y mujeres. Los grupos parlamentarios del PSOE y del Partido Popular respaldarán la inclusión en el nuevo Estatuto de Autonomía de la figura del Decreto Ley, que no existe en el actual. Una figura que permite al gobierno regional aprobar normas con rango de ley sin autorización del Parlamento. Izquierda Unida cree que es una figura innecesaria. El avilesino Manuel Ángel Álvarez Riestra, convertido en uno de los atracadores más buscados, ya ha sido capturado. Fue detenido en Huelva cuando estaba intentando comprar un coche con documentación falsa. Según la Guardia Civil, el atracador asturiano, que estaba fugado de Villabona, ha podido conseguir más de 250.000 euros en sus golpes por toda España. El Sporting tuvo hoy jornada de descanso, pero los rojo y blancos piensan ya en su choque ante el Castellón. Las estadísticas dicen que los depreciados tienen casi un 40% de posibilidades de certificar el ascenso el próximo domingo. Sindicatos y Patronal han valorado de distinta forma, pero en cualquier caso de forma negativa, los datos relativos al desempleo de mayo que hoy han sido facilitados. Los UGT y comisiones obreras han denunciado, por ejemplo, la inestabilidad de la contratación, de los contratos creados, y ven preocupante el aumento interanual sufrido. Desde la Patronal, el máximo responsable de una de las empresas punteras en nuestra región, como es ThyssenKrupp, ha asegurado hoy que está claro que la economía española está cada vez peor. En Asturias, por sectores donde más bajó el paro fue en el sector servicios, seguido de la industria, y donde más aumentó fue en el sector de la construcción. Según los datos hoy aportados, el número de parados inscritos en las oficinas de empleo del Principado de Asturias bajó en 1.259 personas durante el mes de mayo, con lo que la cifra de desempleados en la comunidad se sitúa en 50.778, según datos del Ministerio de Trabajo. En términos relativos, el paro bajó un 2,42% respecto al pasado mes de abril. Si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, el paro aumentó en Asturias en casi 2.500 desempleados. En el resto de España, el paro aumentó un 0,64%, con lo que la cifra de parados en el conjunto del país aumentó en 15.058 personas, hasta situarse en un total de 2.353.575 parados. Se trata de una de las mayores subidas del paro en mayo, un mes en el que tradicionalmente el paro baja en los últimos años. Visita hoy, coincidiendo con estos datos negativos del empleo, de la ministra de Igualdad, Viviana Haido, en lo que ha sido su primer viaje oficial al Principado, desde que tomara posesión de su cargo. Durante esta visita, ha inaugurado unas jornadas sobre la igualdad, en la laboral, en Gijón. Ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente del Principado y ha conocido la Casa Malva, la Casa de Acogida a Mujeres Maltratadas, entre otras cosas. La ministra ha abogado en Asturias por seguir creando empleo femenino para conseguir que la igualdad sea una constante, ha dicho, en la sociedad. La ministra de Igualdad, Viviana Haido, ha realizado su primera visita oficial al Principado. La apretada agenda comenzaba con la inauguración de las jornadas Una Mirada de las Mujeres sobre la Ley de Igualdad, en el Teatro de la Laboral, en Gijón. Precisamente allí aseguró que vivimos una época de grandes cambios, que vienen ya de lejos en pos de lograr una igualdad entre hombres y mujeres. De este modo, se refirió a la diferencia que existe entre igualdad real y formal. Tanto es así que el movimiento feminista y las asociaciones de mujeres acuñaron la dicotomía Igualdad Formal frente a Igualdad Real, para señalar que solo podremos hablar de una sociedad justa, equitativa, democrática y libre cuando el principio de igualdad se convierta en una constante en la vida diaria de las personas, en la vida de las mujeres y también en la vida de los hombres. Haido también ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y la consejera de Presidencia, María José Ramos. La agenda de actividades de Viviana Aido continuó con una visita al Instituto Cuenca del Lalón, en la localidad langreana de La Felguera. Este centro educativo recibió en el año 2006 el primer premio IRENE 2006 por su plan de prevención contra la violencia de género. Tras esta visita, ya por la tarde, la ministra acudió al Centro de Atención Integral a mujeres víctimas de la violencia de género en Gijón. Y por último, la responsable de la cartera de igualdad mantuvo un encuentro con organizaciones de mujeres y con concejalas de igualdad. Por cierto, muy criticadas por unos y elogiadas por otros, hoy hemos conocido que un total de 3.555 familias asturianas recibirán durante este mes de junio las primeras ayudas autonómicas de 500 euros a la natalidad, cifra que resulta un complemento a esos 2.500 euros del Gobierno Estatal por hijo nacido. Las ayudas corresponden a la primera convocatoria y la segunda se dirigirá a los nacidos entre el 1 de marzo y el 30 de junio de este año. El plazo de inscripción finaliza el próximo 20 de julio. La tercera convocatoria será para los nacidos entre el 1 de julio y el 31 de octubre. El plazo, en este caso, terminará el 20 de noviembre. La estimación del Principado es que al final se hayan recibido unas 7.500 solicitudes. Desde la Consejería de Bienestar Social se ha hecho un llamamiento a los interesados para que preferentemente utilicen Internet como medio de presentación de solicitudes. Entramos ya en terreno político. Los grupos parlamentarios del PSOE y del Partido Popular respaldarán la inclusión en el nuevo Estatuto de Autonomía cuya reforma, ya saben, se está debatiendo de la figura de decreto ley una figura que no existe actualmente y que permitiría al Gobierno aprobar normas con rango de ley sin autorización previa del Parlamento. Este asunto se mencionó hoy aunque no era el tema tratado en la ponencia que se centró de nuevo en las competencias autonómicas que se incluirían en ese nuevo Estatuto. Vuelven a estar de acuerdo PSOE y PP en la reforma del Estatuto de Autonomía. En esta ocasión, ambas formaciones son partidarias de incluir en el nuevo texto la figura del decreto de ley que permitirá al Ejecutivo aprobar con rango de ley una norma sin que medie intervención o autorización previa del Parlamento. Suele emplearse por razones de urgencia y requiere la convalidación de la Cámara. Ahora mismo no se puede, no tenemos esa facultad y todos los demás estatutos la tienen. Yo creo que cuando llegue ese debate nos pronunciaremos aunque probablemente nosotros consideremos que deberíamos tener esa facultad teniendo en cuenta además que en contra de algunas opiniones no es una reducción de la competencia del Parlamento. Llevan todos con validación, por lo menos los que hay en el Estado. Llevan con validación de las Cortes y aquí tendrían con validación. ¿El decreto legislativo después tiene que tiene que ser validado en la Cámara? Es evidente que lo que pretende. Habría que determinar las materias que tienen que ser absolutamente claras y que respondan a una serie de urgencias que no se puedan atender si no fuese solo por ese proceso. Más que ir a enfrentamientos sobre los instrumentos yo creo que habría que ir a concretarlos de tal suerte que se eviten los abusos. Pero también está la Cámara en su momento para no validar si ese fuese el caso. La reunión de hoy también avanzó en el tema de las competencias que quedará cerrado previsiblemente la próxima semana. Uno de los presentes en esta nueva reunión para la reforma de este Estatuto de Autonomía Asturiano, el portavoz de Izquierda Unida a bloque por Asturias, Los Verdes, Jesús Iglesias, ha mostrado a la salida de esta reunión su preocupación ante la posibilidad de incorporar esa figura de la que les acabamos de hablar, la del decreto ley. Para Iglesias esta medida reduciría el papel de la Junta General y reforzaría el del Ejecutivo que tendría más poder y por tanto más capacidad de decisión. Crea además que esa figura no ha sido necesaria hasta ahora y que no hay ningún motivo para crearla. Y pensamos que hasta ahora esa figura no resultó necesaria y ningún motivo, ninguna razón hay para que aprovechando este proceso de reforma estadutaria se vaya a crear a lo largo del proceso de elaboración del nuevo Estatuto. Creo que la coincidencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista parte de la visión de un sistema político menos parlamentario y en el que el gobierno de la comunidad autónoma tenga más poder, tenga más capacidad de decisión. Uno de los asuntos más polémicos en este nuevo Estatuto es la inclusión, como reclaman algunos, de la oficialidad de la yingua. Aprovechando que en la Junta se producía este debate, el Consello Abierto ha iniciado una campaña en la que pide que los asturianos den la cara por la oficialidad. El objetivo es conseguir el mayor número de fotos de ciudadanos con un cartel en el que se puede leer yo doy la cara por la oficialidad. Con estas imágenes el colectivo hará diversas actividades para conseguir que el asturiano sea legalmente reconocido en la próxima reforma del Estatuto. Junta General, los diputados deciden sobre la reforma del Estatuto de Asturias. Fuera, el Consello Abierto por la Oficialidad busca apoyos para que el asturiano sea oficial en el nuevo marco legal. Está aquí Güey para defender una vegada más que el asturiano se haya lengua oficial en esta reforma estatutaria. Y queremos esto porque consideramos que los asturianos estamos discriminados respecto a los demás ciudadanos del Estado español con lengua propia. La nuestra lengua y una lengua milenaria, un patrimonio que hay que proteger con el máximo marco legal, que yela oficialidad. Cuando se quieren conseguir apoyos para una causa se suelen pedir firmas, pero el Consello Abierto va más allá y pide a los asturianos que den la cara por la oficialidad. Simplemente lo que pretendemos es que la gente se retrate con este cartel. Con este cartel que tan asturiano o con otro que pueden descargar en el dominio web que es doylacara.net que tan gallego asturiano. Con cualquier de los dos retratándose y amestándolos a un correo, mandándolos a la cuenta de correo doylacara.gmail.com Nosotros administramosles emails, vamos subiéndoles al web y con ellas hacemos un montón de recursos y de cosas que tenemos preparadas a lo largo de la campaña. Además, el Consello Abierto establecerá contactos informativos con más de 200 asociaciones. Recogerá fotos en todos los campus universitarios y hará una fiesta de presentación de la campaña en la Casa Posafolles de Oviedo el día 6 de junio. Todas las actividades tendrán lugar mientras se debata la reforma del estatuto en la Junta General del Principado. Pues de una protesta a otra, sindicatos y trabajadores de la enseñanza concertada se han manifestado esta tarde en Oviedo para denunciar la discriminación a la que están siendo sometidos por el Principado. Piden equiparación con los docentes de la enseñanza pública puesto que dicen la carga lectiva es muy superior a la que tienen sus compañeros. También protestan porque la Consejería pretende eliminar un salario generado tras 25 años de trabajo y al que tienen derecho dicen por antigüedad. Sindicatos y trabajadores de la enseñanza concertada han protagonizado una manifestación en Oviedo para denunciar la discriminación que sufren por el gobierno del Principado. Entre otras cuestiones piden la equiparación con los docentes de la pública que tienen hasta nueve horas menos de clase a la semana. Aseguran que las obligaciones educativas que derivan del aloe cada vez son mayores y a pesar de ello tienen menos plantillas. Las condiciones de trabajo son mucho peores que los trabajadores de la enseñanza pública tenemos unas plantillas mucho menores que en la enseñanza pública una carga lectiva mucho mayor con la nueva ley de educación tenemos nuevas responsabilidades los profesores y esto no se ve correspondido con las aportaciones de recursos necesarias para ofrecer una enseñanza de calidad. También reclaman una paga de 8.000 euros por antigüedad un salario que han generado a lo largo de 25 años y que pretende eliminar la consejería de educación y es que el principado ha impugnado una decisión del supremo que había dado la razón en este sentido a los trabajadores de la concertada. Un tema que nos duele mucho a los trabajadores es el tema de la paga de antigüedad es un derecho generado a lo largo de 25 años y que se quiere soslayar de un plumazo desde el año 86 en todas las autonomías se ha estado pagando la paga de antigüedad de 15 meses que lleva publicado el convenio de la noche a la mañana dice que se niega a pagar esto y que tenemos a seguir vía judicial Alrededor de 4.000 trabajadores de la enseñanza concertada y repartidos en 70 centros están afectados exigen al gobierno asturiano que de manera inmediata abra la negociación sobre los temas pendientes si no hay respuesta no descartan una huelga para el próximo periodo electivo Continuamos con la crónica de este martes contándoles que la consejera de medio ambiente Belén Fernández ha asegurado que el gobierno asturiano usará todos los instrumentos técnicos y jurídicos para oponerse al proyecto de esa plataforma flotante en la ría de Leo uno de los temas polémicos de los últimos meses o de las últimas semanas y que quiere llevar a cabo el gobierno gallego la consejera además admitió que este tema no había sido incluido en la última cumbre asturgalaica la oposición ha responsabilizado a la titular de medio ambiente porque la asunta gallega está tomando el pelo a todos los asturianos ya que desde que se conoció el proyecto no ha hecho más que continuos desplantes al principado dicen en la oposición la consejera de medio ambiente Belén Fernández ha asegurado sobre el proyecto de construcción de una plataforma semiflotante en la ría de Leo que en todo momento ha actuado con transparencia solo trasladó al parlamento lo que su homólogo gallego le comunicó es decir que el gobierno de Galicia abandonaba el proyecto por el impacto medioambiental y porque el ayuntamiento de Riva de O se oponía además reconoció que en la última cumbre Astur-Galaica este proyecto no estaba incluido yo no puedo explicar por qué Galicia no ha incluido este tema en la cumbre pues probablemente porque se trataba en aquel momento de un proyecto en una fase muy previa muy incipiente era un proyecto promovido por la iniciativa privada para el partido popular alguien está mintiendo ante las declaraciones de la titular gallega de política territorial que ahora parece apoyar la construcción de la plataforma ¿Quién miente? ¿Quién miente en toda esta cuestión? ¿Usted? ¿Cuando dice el día 23 de mayo al Parlamento Asturiano que la Junta abandona este proyecto? ¿O la consejera de política territorial cuando dice el 29 de mayo que de eso nada? Izquierda Unida bloque por Asturias Los Verdes señaló que en todo este proceso el gobierno gallego mantiene una escasa lealtad con continuos desaires hacia el Principado El gobierno gallego está permanentemente tomando el pelo y desairando y tomando a chirigota al gobierno asturiano El Principado rechazará el proyecto según la consejera si finalmente supone un agravio al medio ambiente y espera continuar el diálogo con la comunidad vecina cuando se celebre la Comisión de Coordinación Institucional Aunque se suponía que debían comenzar esta semana las guardias de los médicos por las tardes en Asturias se desarrollarán ya después del verano a partir de septiembre al menos ese es el plan del consejero de salud Ramón Quirós El responsable de los servicios sanitarios explicó que están revisando las peticiones de cursos de formación y de vacaciones y por eso tendrá que ser ya después de agosto cuando se empiecen a establecer los turnos de tarde Un proceso que está llevando a cabo el servicio de salud del Principado en colaboración con cada área de salud están revisando la situación adaptando la situación de vacaciones de algunas zonas que han pedido alguna actualización de formación y de las circunstancias locales yo creo que es un camino que sigue y hay que pedir sosiego y tranquilidad y dejar que el SESPA trabaje con las áreas de salud pues para conseguir este logro que es importante para Asturias Pues hay algunas zonas que ya empiezan y se irán incorporando progresivamente la idea que baraja el servicio de salud que es que en septiembre una vez ya se haya terminado todo lo que serían las vacaciones que ya estaban concedidas o lo que sean los talleres de formación que algunas áreas han solicitado pues pueda estar funcionando en toda Asturias Precisamente hoy ha comenzado el juicio promovido por el doctor Luis Andrenio González del Centro de Salud del Parque Somio contra el Principado y son muchos los que esperan con expectación el veredicto ya que los argumentos de la administración y de sus pacientes no coinciden en absoluto Por un lado el SESPA argumenta que se le expedientó y se ordenó su traslado por discutir con una compañera y negarse a pasar un examen mental que fue motivado por las quejas de algunos de sus compañeros quienes dicen haber sido insultados y maltratados por este facultativo La versión del doctor es bien distinta y entiende que se le expedientó por ser crítico con el sistema médico con algunos de sus compañeros por el trato a los pacientes y con la propia consejería y no solo es este doctor quien quiere volver a pasar consulta en Somio también sus pacientes quienes se han manifestado y han llegado a recoger más de 11.000 firmas para exigir su vuelta En el juzgado se verán las caras directivos, sanitarios y pacientes ya que unos y otros han sido llamados a declarar Logró fugarse de la cárcel asturiana de Villabona en el año 2006 mientras cumplía condena por atraco Una vez fuera siguió robando bancos Manuel Ángel Álvarez nació en Áviles y se había convertido en uno de los atracadores más buscados después del solitario Ahora ya ha sido detenido El pasado fin de semana lo fue en Huelva por la Guardia Civil Riestra estaba intentando comprar un coche con documentación falsa Para sus atracos el asaltante asturiano utilizaba bigote y perilla así perpetró una de sus últimas hazañas el pasado mes de febrero en la sucursal asturiana de Lugo de Llanera No pudo evitar que su imagen quedara grabada por las cámaras de seguridad Días más tarde volvió a atracar en Asturias en la sucursal del Banco Herrero de Las Vegas en Corvera donde robó 525 euros Según la Guardia Civil el detenido pudo conseguir más de 250.000 euros con sus golpes por toda España En el piso que utilizaba en Huelva se intervino un revólver con el que perpetraba sus atracos y un carnet falso de policía local Finalizamos este bloque de información antes de ir a publicidad con una exposición La Galería Costa de Diego en Oviedo expone hasta el 14 de junio las mejores obras del pintor lenense Jesús Ángel 30 años después de que éste empezara a pintar Comenzó haciendo pintura figurativa pero muy pronto incorporó el bodegón caracterizados por la sobriedad del color y la minuciosidad del dibujo También recurre a la figura humana generalmente campesinos o mineros tratados en ocasiones como siluetas sin personalizar porque representan a un colectivo En su serie dedicada a los caballos estos se muestran majestuosos figuras regias sobre un fondo de trazados o de trazos de colores Sus paisajes arden cromáticamente entre violentas pinceladas Sus marinas están pintadas de espaldas al mar y mirando siempre los acantilados y en sus paisajes urbanos la ciudad se perfila como la silueta de su identidad como ocurre por ejemplo en Oviedo Futbolistas como David Beckham Actores como Arturo Fernández o muchos de nuestros políticos locales o regionales se han dejado peinar por sus manos Se trata de Ramiro Fernández Yo creo que no necesita ni presentación el psicoesteta más famoso del país diríamos al que recientemente le han rendido un homenaje en Oviedo y es que 40 años de profesión ahí es nada avalan su trayectoria esta noche se encuentra con nosotros para recordar sus inicios algunos de sus cortes de pelo y sus peinados y a qué va a dedicarse ahora hay rumores que dicen que se jubila bueno no sé si es del todo eso cierto no me lo creo del todo Ramiro buenas noches Hola buenas noches Lo de la jubilación No, no, no Ramiro lo que pasa es que es lógico como dicen que no acabo si empieza un nuevo Ramiro un Ramiro con tiempo para devolver tiempo y para poder dedicarme a algo de lo que no he podido hacer durante tantos años pero por supuesto que seguiré al pie de la butaca menos tiempo pero sí menos tiempo no vas a cortar el pelo personalmente no vas a peinar ya supervisarás me imagino la gestión del establecimiento quizá no, 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 no seguiré trabajando lo que pasa que repito no de nueve y media de la mañana a nueve y media de la noche sino que ya menos horas pero sí que seguiré trabajando porque mira los chavales de la selección me obligan a estar como se suele decir en forma bueno la historia de Ramiro es como dicen los americanos la historia de un hombre hecho a sí mismo porque empezó con 15 años en esto de la peluquería y a partir de ahí a llegar hasta donde está ahora mismo como peluquero entre otras cosas como acaba de decir de la selección española de fútbol sí, son 50 años empecé con 15 yo estaba en un colegio interno en Balmaceda, en Vizcaya y mi hermano que tenía una peluquería en el Museo, en Gijón se empeñó en sacarme del colegio y que me dedicase para él dedicarse un poco al extraperlo lo que entonces había y así empezó mi trayectoria bueno usted no se denomina peluquero sino psicoesteta no, bueno yo ante todo soy peluquero lo que pasa que todo en una profesión va evolucionando y el mundo de la psicoestética muy desconocida ahora ya no tanto pero sí al principio donde he sido muchas veces el hazme reír pues bueno es una nueva ciencia una nueva manera de interpretar la peluquería y de hacer una visión en la que sí puedo decir que he sido un poco el mayor divulgador en España de esta ciencia ¿se rían de usted cuando decía lo de psicoesteta? sí, sí, sí claro hay que tener en cuenta yo cuando puse el primer letrero en el cristal ponía la cortina por dentro para escuchar las conversaciones yo durante un par de años he sido además en la ciudad de Oviedo donde es una ciudad de abolengo y dice pero este que se cree ¿no? entonces la verdad pues he sido pero creo que mereció la pena porque hoy en una profesión tan modesta como la mía puedo decir que soy un hombre respetado y valorado y eso es lo que no se paga con dinero bueno además como decíamos antes es el peluquero de la selección española ha estado estos días atrás con ellos en la concentración ¿no? sí, sí estuve tres días y medio con ellos los he visto muy bien prácticamente ya los he atendido casi todos espero incorporarme a la víspera del segundo partido para a ver tuve la suerte de estar tres ¿cómo se dice? tres campeonatos del mundo y con este el tercer europeo y bueno siempre se va con la mayor ilusión espero que de verdad este año sea el definitivo tres campeonatos del mundo y tres europeos con ellos y ningún título me temo en ninguna de esas ocasiones exacto no he tenido la suerte de como a mí me dice bueno tú las cabezas las dejas muy bien pero parece ser que los goles que es difícil bueno esa ya no estaría mía pero bueno yo estoy esperanzado de que a ver si antes de que ya yo lo deje definitivamente podemos traer un título para España bueno ojalá ¿cómo ve la moral? bueno siempre se dice antes de empezar una competición siempre se dice la moral por las nubes y esta vez sí no sé ¿cómo lo ve? bueno yo esta vez si alguien sabe lo que si alguien puede predecir lo que la selección española va a hacer esta vez yo creo que Ramiro sí no es que es que pasa sí sí porque cuando estoy atendiendo a uno a mí me dan una habitación para mí y otra la tengo para digamos la peluquería entonces claro me van ocho, diez o quince a la vez allí ya te imaginarás el ambiente que se respira y tal en esta ocasión quizás más que nunca he visto que como acabó la competición con bastante tiempo todos los digamos los futbolistas están en una forma extraordinaria yo de oír a los técnicos no de decirlo yo pues me bueno estoy tremendamente esperanzado de que de que este año puede ser la definitiva y cómo fue eso de llegar a ser el peluquero de la selección española fue fácil fue Luis Enrique Luis Enrique y Ablanedo que eran futbolistas del Sporting los atendía yo aquí entonces este Javier Clemente concentró la selección en Oviedo y entre ellos entre los seleccionados estaba Abelardo y Luis Enrique entonces Luis Enrique me trajo los futbolistas del Real Madrid a la peluquería y Abelardo me trajo los del Barcelona Pedro Guardiola Chapi Ferrer Guillermo Amor todos estos y claro empezó la cosa y entonces Javier Clemente preguntó que quién era ese peluquero y también se quiso cortar el pelo quedó contento a los 15 días se concentraron en Santander y ya Javier Clemente preguntó Luis no llamas al peluquero amigo tuyo y me llamaron y así ya sucesivamente hasta hoy que ya voy a hacer si no me equivoco pronto los 16 años con la moda esta de raparse el pelo Luis Enrique Guardiola también lo hizo en la moda de Ronaldo le fastidiaron el negocio no lo que pasa que bueno los futbolistas son líderes difusores y se aburren de verse siempre igual entonces buscan a través del corte de cabello singularizarse ellos yo es lo que le digo marcan marcan moda el último artículo que hice precisamente es que ya no son los actores y los cantantes los que marcan la moda sino que son los deportistas ahí tenemos a Rafa Nadal a Fernando Alonso Fernando Torres es un apolíneo que está marcando entonces quiere decir que ellos son los que me obligan a mí a estar tremendamente actualizado con ellos y es los que marcan las tendencias bueno no solo de la selección ha peinado también a algunos jugadores decía usted antes del Madrid por ejemplo por ejemplo a Becan si si no bueno del Real Madrid tengo la suerte de que bueno incluso me desplazo a veces cada mes o así bueno ya tengo la amistad con Raúl con Mitchell con Iker Casillas bueno ya es y por supuesto cuando estaba David Beckham yo no hice esas transformaciones que le hacía su peluquero no 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 quiero apuntarme sí que le he atendido tres o cuatro veces en las concentraciones pero dentro de esa línea que que desde luego le hacía parece ser que era el peluquero que de su mujer no que era el que él es un tremendamente rompedor lo calcula todo es un hombre que no hace no deja nada a la improvisación y desde luego que es un chico como decimos guapo que hagas lo que le hagas le queda bien menos cuando le metieron la máquina que parece ser que por temas publicitarios pues tuvo que que rapárselo pero bueno donde no hay cabello pues yo sufro porque porque ahí donde está la creatividad de un peluquero nada bueno ya suponíamos que era la mujer de Becan la que manejaba un poco también este tema de la imagen de su marido no si si yo vamos de oírle y de tal creo que ella juega un papel en ese sentido determinante pero luego él hay que tener en cuenta que todos los cambios que ha hecho de cinco cortes y peinados que yo le tengo estudiados de luego han sido matemáticamente preparados no sé si es un tópico pero los peluqueros a veces son un poco también los confesores no porque cuando te están cortando el pelo es cuando entablas una amistad o cuando confiesas o cuentas cosas a lo mejor un poco más más personales tendrá anécdotas me imagino para parar un tren bueno es lógico y natural que después de tantos años estar con el jugador yo por eso soy partidario de hablar mucho con ellos qué es lo que le favorece qué es lo que le singulariza qué es lo que le cae bien a veces vienen con me traen una fotografía de un de un de un cantante y dice oye a mí me quedaría bien esto entonces ahí es lo que me costó trabajo a mí ganarles esa seguridad que ellos me preguntan entonces debatimos sobre qué es lo que les favorece o qué es lo que les puede ser negativo eso sí que que yo hoy me siento muy feliz con ellos y sobre todo con chavales jóvenes que parece extraño que yo ya con los años que tengo que podía estar mejor un peluquero con 25 o 30 años que no Ramiro pero ellos me han obligado a mí a estar constantemente al día de todas las tendencias y a los políticos cómo les ve peinados por ejemplo el peinado que lleva por hablar de Zapatero de Rajoy el que lleva Zapatero qué le parece bueno yo ya hice el corte de pelo de José Luis Rodríguez Zapatero últimamente yo tengo que decir que que va bien yo yo le si tuviese la oportunidad de poder sentarme en una mesa jamás porque nosotros en psicoestética lo que hacemos es aconsejar orientar sugerir jamás imponemos nada pero sí le diría con todo el respeto al señor presidente que dado el cuello que tiene bastante alta la implantación yo le dejaría más cabello no tratado de dejar melena no 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 más lleno no tanto como tiene José María Aznar ahora que me está que me siento pues no lo entiendo porque cuando va con traje y corbata y con esa melena que le da vuelta pues a mí tampoco es con la estatura que tiene no le singulariza ese corte de cabello pero en fin al presidente sí que me aconsejaría dejarlo un poquito más lleno y a Rajoy bueno Rajoy ya dice la barba le hace mayor le hace le quitaría la barba sí yo no quiero decir porque el que tiene barba tiene que tener en cuenta que tiene que semanalmente tenerla arreglada perfectamente la barba tiene que singularizarte y no tiene que muchas veces que digan no es que no tengo tiempo bueno pues si no tienes tiempo eres un hombre público que estás constantemente transmitiendo imagen y amigo esa imagen puede ser negativa la de una persona mayor la de una persona casi hay en algunos momentos que parece más anciano que un hombre con un líder que él quiere demostrar de todas formas que le estarán saliendo muchas canas últimamente me temo ya ya bueno a unos y a otros a unos y a otros bueno estaríamos no sé horas hablando con con Ramiro tiene mucho tendría seguro mucho que contarnos el tiempo se nos acaba así que agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros esta noche que siga pues como le va que no es no es nada mal que siga que siga muy bien y que no colgue las tijeras al menos de momento así será muchas gracias gracias Ramiro un abrazo y en Oviedo hoy el jurado del premio Príncipe de Asturias de investigación científica y técnica a estas horas trabaja todavía intensamente para decidir el premio el fallo se conocerá mañana a las 12 del mediodía como es tradicional como cada año es muy difícil saber quién va a ser el elegido aunque entre los candidatos se encuentran el informático finlandés creador de Linux Linux Torvalds el científico británico James Loclock y el centro de cirugía de mínima invasión de Cáceres las personalidades encargadas de la elección han destacado la dificultad de su trabajo por la gran cantidad de candidatos con un gran nivel estos hombres y mujeres tienen la responsabilidad de escoger al ganador del premio Príncipe de Asturias de investigación científica y técnica entre los candidatos figuran el informático finlandés Linus Torvalds creador del sistema Linux el científico británico James Loclock el centro de cirugía de mínima invasión con sede en Cáceres y el bioquímico belga Edis de Klerk los miembros del jurado destacaron el alto nivel de los candidatos y la variedad de especialidades que cuentan con profesionales brillantes Es muy difícil es como elegir a veces entre tus hijos esto es un poco así pero qué pena que no haya más premios porque hay tantos tan buenos ese será mi dilema Yo conozco más el ámbito de las ciencias relacionadas con la medicina y la salud pero reconozco que también hay importantes aportaciones de otros campos como de la química que también están muy bien representados o incluso de la informática donde hay alguna gente que ha hecho verdaderas aportaciones a lo que es la ciencia y a la comunicación en este ámbito Hay muchos candidatos pero ¿qué tiene que tener el elegido? Eduardo Ponset cree que hay dos criterios clave este año El futuro si es algo y estamos mirando el futuro es la fusión entre la biología entre el cerebro y la tecnología y el segundo es que y estamos hartos de esta situación en la que a los avances de la investigación por un lado corresponde por otro un vacío una tardanza de 30, 40 o 50 años en aplicar en la práctica los resultados de aquella investigación La ecuación de estos premios está clara a la edición número 28 del premio Príncipe de Asturias de investigación se presentan 43 candidatos de 24 países El fallo se conocerá mañana Y hasta que lo conozcamos mañana ese fallo hay muchas otras cosas que ir contándoles Por ejemplo en el tiempo de los deportes hablaremos del Real Sporting de las opciones matemáticas de que los rojiblancos asciendan el próximo domingo a primera división Las combinaciones posibles arrojan que tiene un 40% de posibilidades el Sporting los de Preciado para volver a la élite del fútbol español en esta penúltima jornada Sin embargo quien tendrá que esperar un año más para lograr el ascenso de categoría es el faro Gijón baloncesto y es que los gijoneses caían en la final de la Liga Le Plata ante Lillescas y ponen fin a una temporada marcada por los problemas económicos A partir de ahora el club debe trabajar en planificar la próxima campaña Lo vamos a ver todo después de la publicidad Pues abrimos ya esa información deportiva tenemos que hablarles del Real Sporting Hoy de momento han tenido jornada de descanso Los jugadores Sportingistas deben tener la mente puesta en esa próxima cita en Castellón Un encuentro que puede suponer para los rojiblancos retornar a la máxima categoría del fútbol español tras 10 años en la segunda división A dos jornadas para el final del campeonato es hora de empezar a hacer cuentas para saber cuándo puede llegar el ascenso y al Sporting esas cuentas le salen Los rojiblancos se podrían permitir el lujo de empatar uno de los partidos que le restan y aún lograrían subir a primera todo parece de cara las matemáticas y el calendario las probabilidades aritméticas de lograr el ascenso son muy altas tanto que en las diversas combinaciones de resultados que podrían darse el próximo fin de semana hay un 37% de ellas en las que los rojiblancos serían de primera este domingo si vencen en Castellón y la Real no lo hace o el Málaga pierde y si empatan y la Real pierde el ascenso sería un hecho además el Sporting es el único de los tres candidatos que juega contra un rival que no tiene en riesgo su permanencia en la segunda división la Real Sociedad acude al infierno de Mendizorroza donde los vitorianos se juegan la vida el Málaga por su parte acude a Motril para enfrentarse a un Granada 74 en similar situación a la de la Alavés y que dio muy buena impresión recientemente tanto en el Molinón como en Anoeta aún así si las cosas no saliesen bien el próximo fin de semana el Sporting seguiría dependiendo de sí mismo siempre que pinchase alguno de los otros dos candidatos las cosas por tanto pintan bien ahora solo falta ponerle la rúbrica a la faena para volver a estar entre los grandes del fútbol español seguimos en el apartado futbolístico para centrarnos ahora en el Real Oviedo los azules tratan de asimilar ese mazazo que ha supuesto ser eliminados en la fase de ascenso y tienen que pensar ya en el futuro de esta entidad en las próximas semanas se va a empezar a planificar la próxima temporada el Real Oviedo esperaba que el paso por tercera tras el descenso de la temporada pasada fuera algo pasajero el objetivo era claro volver a la segunda división B pero se vio truncado demasiado pronto de una manera un tanto cruel viendo como se desarrolló el partido de vuelta ante el Caravaca en el que los azules rozaron la remontada todo ello hizo que la plantilla vetense quedara desolada tras quedar fuera de la fase de ascenso la gente estaba estaba hundida prácticamente todo el mundo desconsolado cada uno por una esquina tirado y muy hundido pues por todo porque ves que vienes con un resultado muy difícil de allí donde allí pues se podían haber hecho las cosas de otra manera y no se hicieron y entonces ves que todo lo que es el entorno del club pues se pone como como se puso durante la semana para ayudarnos a levantar esto y te duele por todo eso ¿no? Pese a este nuevo varapalo el obviedismo sigue vivo como lo demostró el hecho de que 24.000 aficionados salirán cita en el tartier el pasado domingo quizás ese es el principal motor del club para mirar al futuro con cierto optimismo yo creo que la afición es el principal activo que tiene el club y como se comporta como lleva comportándose con todas estas zancadillas que le llevan poniendo ¿no? y que la cosa está fastidiada pues espero que que se solucione y que pronto pues vaya vaya subiendo el club a donde se merece ¿no? El Consejo de Administración obviedista se reunirá mañana pero no será hasta el próximo 16 de junio cuando comience a tomar decisiones cara a la próxima temporada Cerramos ya el capítulo futbolístico hablándoles del Unión Popular de Langreo uno de los tres equipos asturianos que quedaron eliminados de la fase de ascenso a segunda división B los azulgranas sufrieron en Barbastro un arbitraje nefasto que les privó de llegar más adelante en la competición pero de todas maneras se van satisfechos por la temporada que han realizado El Langreo ha dado por concluida la temporada antes de lo que le hubiera gustado los langreanos esperaban poder cerrar el curso enfrentándose al Barcelona B de Pep Guardiola en la eliminatoria decisiva y por qué no logrando el ascenso pero el Barbastro y la nefasta labor arbitral que tuvieron que soportar en tierras aragonesas les privó de poder aspirar a cotas mayores En la primera jugada del partido o segunda jugada del partido hay un penalti claro digo claro porque ningún jugador que tenga en un playoff un balón al borde del área para empujarlo se tira porque es de dominio público que es como en el colegio cuando decías penalti sobre gol pues esto es un poco lo mismo no te vas a tirar poniéndote con un 1-0 fuera de casa y con ellos pues que bueno que todavía no estaban pienso que bastante nerviosos pese a haber caído en la primera eliminatoria de la fase de ascenso la Unión Popular de Langreo ha realizado una buena temporada máxime cuando tuvo que enfrentarse a diferentes problemas incluidos los económicos pienso que la gente puede estar orgullosa de lo que hemos hecho a lo largo de la temporada con problemas económicos sin tener incluso una cabeza visible en el club no teníamos ni presidente ni junta directiva ni nada con el apoyo y la psicología del entrenador y del segundo entrenador los jugadores tiramos para adelante nos llenamos de confianza gracias a las palabras que nos decían día a día y al final plantamos al equipo ahí arriba ahora el club comenzará a trabajar en la planificación de la próxima campaña y el primer paso que se enmarca la directiva azulgrana es asegurarse la renovación del actual técnico Paco Fernández dejamos el apartado futbolístico como anunciábamos y nos vamos al mundo del baloncesto donde el Faro Gijón seguirá un año más en la Liga Led Plata tras perder la final de la competición con el Illescas Toledano los gijoneses no pueden completar así el objetivo de conseguir el ascenso y deberán de esperar hasta la próxima temporada el Faro Gijón cayó por un engañoso 78-68 ante un Illescas con mejor suerte en los momentos decisivos del partido su fortaleza defensiva con cierta permisividad arbitral también ayudó a los toledanos a cambiar la plata por el oro los gijoneses estuvieron hasta el final en el marcador y tan solo sobró el último minuto y medio donde la diferencia se puso imposible para los del Ordui el partido comenzó con bastante equilibrio y con el Illescas lanzado desde el perímetro dos triples al borde del minuto 10 dejaban el 26-20 al final del primer cuarto para los castellanos el segundo parcial comenzó con un faro bastante más centrado Kiefer, Pineda y Wolfram devolvían la igualdad al electrónico las pérdidas y los nervios jugaban baza en los dos equipos y la protección ofensiva bajaba de intensidad Joe Alonso no encontraba el sitio en el cuadro toledano y sin embargo Adrián García era el que ponía más cordura ofensiva en el juego jijonés al final un triple casi sobre la bocina dejaba a los asturianos con el 40-44 el descanso tras la reanudación Wolfram ampliaba la renta pero los 6 puntos de margen se convirtieron en un espejismo despertó Duan Virgil y dos triples de Joe Alonso en este cuarto dinamitaron la ventaja de los del Ordui y daban el mando a los toledanos para afrontar el decisivo último con el 61-56 a Jorge Ordui le tocaba pensar y buscar alternativas ante la falta de eficacia ofensiva Adrián García cometía su cuarta falta y los árbitros borraban del partido uno de los mejores sobre la cancha la tensión del ascenso llegaba a ambas escuadras y tardaron 3 minutos en anotar sus primeros puntos en el cuarto decisivo el partido llegaba a 2 minutos del final con un inquietante 69-68 pero ahí acabó la gasolina del faro pues los del Ordui ya no anotaron del mundo del baloncesto al del hockey sobre patines donde también se escapó otro ascenso el Areces L5 tenía que ganar y esperar que el Macanet perdiera para ascender a la hockey liga la primera premisa se cumplió pero la segunda no dejando a los moscones sin la posibilidad de ascender el Areces L5 soñó hasta el último minuto con el ascenso a la hockey liga los de Javi Garrote cumplieron en su partido frente al Raspeik pero dependían de un fallo del Masanec que no terminó por llegar pese a que los catalanes comenzaron perdiéndose un encuentro y durante 5 minutos los moscones estuvieron en la hockey liga comenzó bastante nervioso el Areces los moscones no encontraban su ritmo de juego y las imprecisiones eran una constante por ambos conjuntos aún así el encuentro resultaba vibrante las alarmas saltaron en el minuto 8 cuando el Raspeik se adelantó en el marcador por suerte para los de grado Marvergés empató en la siguiente jugada y parece que este gol sirvió como calmante para los jugadores que desde ese momento tomaron el mando del partido pudo además adelantarse en el marcador pero José Avella marró un penalti en el minuto 12 pese a esto tres minutos más tarde los asturianos se adelantaron con un tanto de Pere Cañellas la segunda parte fue completamente diferente con el Areces controlando el partido llegarían más goles de los de grado por parte de Avella Juan José y Pere Cañellas que anotó tres en todo el encuentro con la victoria asegurada se estaba pendiente de las noticias que llegaban de Coruña que al final no fueron buenas el Masanex imponía por 1 a 2 y dejaba a los de Javi Garrote sin ascenso pero firmando una brillante temporada parece que por fin hemos tenido hoy un día primaveral sin embargo mañana miércoles día 4 de junio en Asturias tendremos de nuevo cielo nuboso aumentando a muy nuboso a medida que avance el día puede que ya de hecho tengamos alguna precipitación débil esta madrugada o a primeras horas más probable sobre todo en el litoral o ya por la tarde noche las temperaturas no van a tener demasiados cambios no llegarán a los 20 grados de máxima y estarán en torno a los 9 u 11 grados de mínima terminamos este informativo que ha comenzado dándoles datos del desempleo en Asturias una de las pocas regiones donde el paro bajó si lo miramos en el último mes si lo miramos de forma anual el paro también subió en unas 2.500 personas en nuestra región en el Principado así hemos comenzado y así terminamos recuerden que mañana tenemos más información desde las 20-30 horas o en cualquier momento en nuestra página digital buenas noches y hasta mañana ¡Suscríbete al canal!